Estamos en nombre de nuestro alcalde, el médico Jorge Iván Ospina, agradecidos con ustedes, vamos a hacer esta jornada de seguridad alimentaria. Sorprendidos se mostraron los habitantes del Jarillón del Río Cauca en la Comuna 6, con el llamado a la puerta de los funcionarios de la Alcaldía de Cali. Y lo que tenía para subsistir, eso fue la quincena que pasada que tuvimos, y ya se me estaba contando, y esto para nosotros es muy importante. Y pues desde que estoy aquí, sin nada, no he tenido, pues no he podido salir a trabajar, entonces pues es una bendición de Dios. En una nueva jornada que inició a las 3 de la mañana, la administración se hizo presente en la zona con 1.456 complementos alimentarios que fueron entregados hoy. Que Dios les bendiga a todos ustedes por acordarse de nosotros. Madres desplazadas o cabezas de hogar, familias jóvenes y adultos mayores que viven solos, fueron algunos de los beneficiados de la jornada de hoy.